No somos monos de feria que tengamos que caernos para ver espectáculo. Esto comentó Iván García Cortina en su Twitter tras la primera etapa del Tour de Francia. El corredor de Bahrain McLaren mostró su preocupación ante las numerosas caídas que sufrieron los ciclistas en la carrera del sábado. Reflejó su descontento respecto a un asfalto que él definía como impracticable y que ha provocado que Rafa Walsh, Philip Gilbert y John de Rencourt se retiren de la competición. Necesitamos algo de recuperación y descanso ahora. Y por supuesto, estoy profundamente decepcionado de dejar el Tour así, especialmente en el primer día. Sí, pero no hay nada más que puedas hacer. A veces ganas, a veces pierdes. Hoy definitivamente no ha sido un buen día para el equipo. Podrás encontrar toda la entrevista de John de Rencourt en el canal de YouTube del equipo. Alaphilippe gana la segunda etapa del Tour de Francia en Niza. El francés se alzó como maillote amarillo en la carrera del domingo, arrebatándoselo a Alexander Christophe, quien lo ganó en la primera etapa. Una victoria reñida con solo media rueda de distancia con el segundo clasificado, Marc Hirsi, dejando en tercer lugar a Adam Yates. El ganador abrazó llorando a uno de sus asistentes en la línea de meta y le dedicó el triunfo a su padre fallecido. Ha sido un año extraño. No he ganado una carrera desde el comienzo de la temporada, pero he seguido trabajando duro y me mantuve concentrado a pesar de algunos momentos difíciles. Solo quiero dedicar esta victoria a mi padre y estoy muy feliz de haberlo logrado. Annemiek van Bleuten se proclama campeona de Europa. La neerlandesa ganó este jueves el Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta, con un circuito de 109 kilómetros. La carrera por el título fue dura, puesto que la italiana Elia Longo Borghini no se lo puso fácil. Aún así, van Bleuten se coronó vencedora en su primera participación en los europeos, habiendo ganado ya dos giles de Italia y un campeonato mundial. Por su parte, las ciclistas españolas se quedaron atrás. Ana San Esteban en el puesto número 24 y Mavi García, que es la vigente campeona nacional, en el lugar 41. Llega el final de las dos azafatas en el podio. Por primera vez, el Tour de Francia ha decidido modificar su protocolo de ceremonias en el podio de llegada. Ahora, no habrá dos mujeres entregando los maillots, sino que será una pareja mixta, compuesta por hombre y mujer. Se pone fin a esta práctica, tachándose de sexista. Esta novedad fue comunicada por el director de la carrera, Christian Prudholm, junto con las medidas sanitarias antes del inicio del Tour. Para conocer más sobre el mundo del ciclismo, el Tour de Francia, el Campeonato de Europa y su ganadora Annemiek Van Bleuten, o sobre ciclistas como Alaphilippe o John Derencol, tan solo tienes que entrar en HDTV, metiéndote en www.hdtv.es.